¡It ain't me! ¡It ain't me! ¡I ain't no center of the stars! Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jorge, y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de las escenas de Nadie se queda atrás en películas. Para esta lista, veremos varias escenas en las que un personaje o un grupo de personajes hace un sacrificio desinteresado para salvar a otro. ¿Cuál es tu escena favorita en la que no se deja a nadie atrás? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. The World's End. Como tercera y última entrada en la trilogía de Cornetto del director Edgar Wright, The The World's End trata de un grupo de amigos de mediana edad que se reúnen por primera vez en décadas e intentan ir a un bar en su ciudad natal. ¡Es como deja vu! No me acuerdo de esto a todo, ¿ha sido reforzado? Nadie soporta al alcohólico y molesto Gary King, hasta el final, cuando tanto Andy como Steven se ponen en peligro por él. Andy persigue a Gary, incluso después de que éste le dé las llaves del coche para que se escape y Steven intenta rescatarlo en el coche al estrellarse contra el agujero de la pared. Más tarde, Steven también se proyecta hacia la cámara de World's End para estar con Andy y Gary. Quizás si les importe, después de todo. Número 9. Cloverfield. Escrita por Drew Goddard y producida por J.J. Abrams, Cloverfield es una popular película de found footage que sigue a algún tipo de criatura masiva que ataca la ciudad de Nueva York. ¡Oh, Dios mío! 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 La mayor parte de la trama tiene que ver con un intento de rescate, ya que el protagonista, Rob, intenta rescatar a su novia Beth de su departamento en el Time Warner Center. Beth se ha quedado atrapada en él, y cuando los personajes finalmente llegan, descubren que ha sido atravesada por una barra de refuerzo expuesta. Por suerte, Beth sobrevive y el grupo escapa en un helicóptero militar que se dirige hacia allí, o lo intentan, al menos. El monstruo tiene otros planes. ¡Oh, Dios mío! 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 En esta película, Peter Quill por fin conoce a su padre perdido, el apropiadamente llamado Eagle. Se unen, pero resulta que Eagle tiene motivos ocultos. Planea utilizar a Quill para poder terraformar el universo con extensiones planetarias de sí mismo. Eagle atrae a Peter con algún tipo de visión cósmica, y Peter cae en trance, hasta que Eagle revela que ha matado a su madre. Tanto Mantis como Nebula desean dejar atrás a Peter, pero Drax representa literalmente el tipo que no deja a nadie atrás, cuando dice… Los guardianes deciden rescatar a Peter de la influencia de Eagle y asaltan el planeta, haciendo estallar finalmente el cerebro de Eagle y salvando tanto a Peter como al universo. Puede haber sido tu padre, pero no era tu padre. Número 7. Capitán América, el primer vengador. Esta película presenta al Capitán América y al mejor amigo del Capitán, Bucky Burns. En 1943, el Capitán se entera de que Burns está desaparecido en combate y se infiltra en un complejo de Hydra para rescatarlo. Es aquí donde encuentra y libera a Burns, y donde Burns demuestra su dedicación a su buen amigo, Steve. Después de encontrarse con Red Skull, Burns se abre paso a través de una viga rota antes de que se derrumbe. Enfrentándose a una enorme caída y a un pozo mortal de explosiones, el Capitán le dice a Burns que siga sin él, pero Burns se niega rotundamente. Finalmente Capitán América se da cuenta de algo y los dos consiguen escapar. Es una escena bastante conmovedora, sobre todo si tomamos en cuenta lo que pasa después. Número 6. Forrest Gump. El personaje titular se mete en todo tipo de situaciones interesantes. No todas ellas son divertidas, como ser enviado a Vietnam. Forrest se alista en el ejército tras graduarse de la universidad y es enviado al Delta del Mekong. Mientras está ahí, su grupo es emboscado y la unidad es atacada en una de las mejores y más memorables secuencias de la película. Forrest demuestra su increíble valentía a lo largo del ataque corriendo y salvando muchas vidas, incluyendo la del teniente Dan que pierde las dos piernas. Por sus valientes acciones, Forrest recibe la medalla de honor y el cariño y respeto del público. Número 5. Black Hawk Dawn. No dejar a nadie atrás es toda la premisa de Black Hawk Derribado. Basada en el libro de no ficción de Mark Bowden, la película detalla la trágica batalla de Moadishu que tuvo lugar durante la guerra civil somalí. Combatida entre el 3 y el 4 de octubre de 1993, algunas fuentes estiman que la batalla causó más de 500 muertes, la gran mayoría entre la Alianza Nacional Somalí. La película trata del hecho de que dos helicópteros Black Hawk fueran derribados y la consiguiente misión de rescate que ocurrió durante la noche. Una de las mejores secuencias tiene que ver con dos francotiradores Delta que aparecen cerca del lugar del accidente, ya que estos murieron en el ataque y fueron reconocidos después de su muerte con la medalla de honor por su valentía y valor. Número 4. Toy Story. La relación entre Buzz y Woody es fundamental en Toy Story. Buzz es el nuevo juguete de moda y Woody se siente celoso de la atención que recibe por parte de Andy. Así, trata a Buzz como si fuera basura durante gran parte de la película e incluso lo tira accidentalmente por la ventana de la habitación después de intentar empujarlo por debajo de un escritorio. Sin embargo, su dinámica cambia para siempre después de que el malvado y cruel Sid se los lleve. Woody ayuda a recuperar a Buzz de su desaliento total y lo salva del lanzamiento de un cohete con algo de ayuda por parte de los juguetes desfigurados de Sid. Más tarde, Woody salta de la camioneta y salva a Buzz una vez más después de que este queda atrapado en una valla y así nace una de las mejores amistades animadas. Número 3 The Matrix Gran parte de The Matrix trata de que Neo descubra su potencial y se convierta en el elegido. Y aunque no se convierte en el elegido hasta el final de la película, finalmente decide aprovechar su potencial y se convierte en un verdadero genio al rescatar a Morfeo de los agentes. ¡No! Tank considera la posibilidad de desconectar a Morfeo para evitar que redeles secretos, pero Neo decide volver a entrar e intentar el descate. Esto provoca lo que quizás sea el clímax más ingenioso de la historia del cine moderno, repleto de varias secuencias icónicas como armas, muchas armas, el tiroteo en el recibidor, el ataque con la ametralladora, Neo esquivando balas y la pelea en el metro entre Neo y el agente Smith. Número 2 The Terminator En el clímax de The Terminator, Kyle Reese está en muy mal estado. Terminator le dispara mientras lanza bombas y lo deja fuera de combate durante el resto de la película. Apenas puede mantenerse en pie cuando él y Sarah llegan a la fábrica. Después de pulsar algunos botones, Reese se desploma de dolor y agotamiento y le dice a Sarah que lo deje atrás y corra. Sin embargo, ella logra ponerlo en pie con un poco de fuerza y algunas palabras motivadoras. La palabra soldado es importante, es en este momento cuando Sarah toma las riendas y se convierte en una compañera de armas junto a Reese. Y el arco de su personaje para convertirse en alguien autosuficiente es prácticamente perfecto. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. Full Metal Jacket La madre animal intenta salvar a 8 Ball y Doc J de un francotirador del Viet Cong. Backdraft Tu vas, nosotros vamos. Star Trek IV The Voyage Home Chekhov es rescatado del hospital. Hasta el último hombre, Desmond II salva a 75 hombres durante la batalla de Okinawa. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1 Saving Private Ryan Al igual que Black Hawk Dawn, toda esta película representa la idea de no dejar a nadie atrás. Una mujer pierde a tres de sus cuatro hijos durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que George C. Marshall ordena a una compañía que recupera a James Ryan y lo lleve a casa. Número 1 Saving Private Ryan En el 101. Se ha perdido a tres hermanos y tiene un ticket a casa. ¿Cómo viene Nuevo? Sí, creo que está ahí en algún lugar, aparte de todas esas deslizas de aeropuerto. Aunque el concepto en sí mismo se ajusta a la lista, la película también contiene muchas escenas independientes que se adhieren a la política de no dejar a nadie atrás. Díganle que cuando me encontraste, yo estaba aquí, y yo estaba con los únicos hermanos que quedé. Y no había manera que los deslizarlos. Los soldados heridos son arrastrados a un lugar seguro, incluso Mike Horvath en la batalla culminante. James se niega a abandonar su compañía y se queda para defender el puente, y la compañía de Miller decide unirse a la batalla para permanecer con James y mantenerlo a salvo. En pocas palabras, hay mucho valor en esta inolvidable película. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.